Estimado participante, la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y quien le habla Wilfredo Padrón Iglesias, facilitador de la Escuela de Educación, le ofrece la más cordial bienvenida a nombre de nuestro equipo de trabajo. La asignatura que presentamos, denominada Introducción a la Historia Social Dominicana, constituye un espacio para reflexionar sobre la identidad dominicana a partir de los sucesos históricos acadecidos en el territorio de la isla de Santo Domingo y la República Dominicana, desde la civilización taína hasta nuestros días. Los contenidos a desarrollar en sus unidades son los siguientes, Encuentro Taíno Europeo, los sucesos históricos de los siglos XVI hasta el XIX en la isla de Santo Domingo y la República Dominicana, los periodos de la Primera, Segunda y Tercera República, Historia Social Contemporánea de la República Dominicana. Las actividades de esta asignatura se enfocan principalmente en la realización de cuadros comparativos, ensayos de investigación, artículos de opinión, esquemas, cuadros sinópticos, reportes de lectura y otras formas que permitirán adquirir conocimientos y habilidades de utilidad para su futuro desempeño profesional. Les exhorto a participar en nuestras aulas y otros espacios interactivos. ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!